Por más que ames la democracia, hay mucha gente que no cree en ella. Y tiene sentido. O sea, ¿por qué creerías en un sistema que parece que no funciona? Y todo el mundo dice, estamos en democracia, hay que defender la democracia. Y luego hay muchas noticias que te dicen, por ejemplo, mira a Bukele. Bukele es un gran ejemplo de que se debe hacer la mano dura contra las pandillas, que son unas malditas. O Putin, miren a Putin, como todo el mundo lo quiere. Que es una persona muy buena, que seguramente sabe liderar. Y es alguien que tiene pantalones, alguien que es duro. Yo creo que es un tema de trauma, que no voy a tratar en el video porque es un tema psicológico que no me gustaría meterme. Pero yo creo que la democracia tiene muy mala publicidad. Porque es muy aburrida. La democracia es muy aburrida, de verdad. No es emocionante. Pregúntenle a los nórdicos que tienen una democracia bastante fuerte. No pasa nada en política. Es aburridísimo. Y es que filosóficamente es lo más racional. Es un ejercicio filosófico de controlar el poder. O sea, el problema de todo esto es el poder. El poder es un problema. No podemos dejar que uno solo lo tenga. Porque uno comienza a pensar de que tiene la posibilidad de ser Dios. Pregúntenle a Putin. Bueno, no le pregunten porque te va a decir una cosa que no tiene nada que ver. Pero, si es que uno observa a Putin y a sus ministros, va a tomar en cuenta que algunos le tienen miedo. Si tomó las decisiones que ha tomado para con Ucrania, fue por eso. Fue porque está rodeado de gente que prefiere decirle, esto es verdad, aunque no sea verdad, para que no se moleste. Y eso es lo problemático de todo esto. O sea, como alguien va a gobernar así con la gente que tiene miedo y ya está. También pasa con Bukele, por ejemplo. Tiene esta vocación de Fujimori. Quiere ser Fujimori. Porque está controlando todos los poderes del Estado. El rollo con todo esto es que los poderes del Estado se usan para poder hacer algo importante. Que es, vamos a evitar que la gente o que alguien tenga todo el poder. Pero te preguntarás, ¿qué tiene de malo? Si es bueno, tendría que hacer las cosas bien. Y ha pasado, sí. Ha pasado. Ha pasado en Singapur. O sea, pasó una vez y luego ya no. Entonces la probabilidad de que sea un alguien que pueda gustarle poder es muy alta. Así que, ¿prefieres tomar las chances en eso? ¿O esperar a ese Mesías? Yo creo que el tema es ese. O sea, que pensamos que hay un Jesucristo que nos va a salvar de todo esto. Y eso no es verdad. Jesucristo está en los cielos con su papá. No está acá en la Tierra. Hay un Jesucristo. Una vez cada dos mil años. Pero, ¿tú crees que justo se tocó la tinca? Y mira, justo Fujimori es el adecuado. Justo Bukele es el adecuado. Cuando ya han tenido varios indicios de corrupción previos. Entonces, ¿de verdad crees que son ellos? Por eso lo que se hace con la democracia es hacer un sistema de checks and balances. O sea, se intenta hacer que una organización completa, por ejemplo, el sistema de justicia, se enfrente, entre comillas, al legislativo, o sea, al Congreso. O que se enfrente, de repente, al Ejecutivo. Y si es que alguien se pasa y comienza a hacer esta locura de destruir todo el Estado, como un loco, pues se le para. ¿Cómo se le para? Por ejemplo, se puede ir a salir al Congreso, se puede plantear una vacancia a alguien. Porque esa es la idea de la democracia. Que tengamos un balance entre poderes va a empezar. Y justamente como el poder es del pueblo, entre comillas. O sea, en teoría es el poder del pueblo. Todo lo que pasa en el Congreso, todo lo que pasa. O sea, ¿quién se mete ahí a negociar qué cosa? Imaginemos que Elon Musk va un día y habla con una congresista de tu país. Pues tendrías que saber que está negociando con Elon Musk. Y te preguntarías, ¿pero por qué hace esto? ¿Por qué negocia a mi congresista con esa persona? Hay que preguntarnos eso y comenzar a indagar. Porque tiene que ser transparente para que podamos fiscalizarlos. O sea, quienes están en el poder son nuestros empleados. Y tiene que responder. Porque es alguien que supuestamente, digamos, trabaja para nosotros. En inglés le dicen public service. Es un servicio público. Y también entra acá, claramente, el tema de la accountability. Es una palabra gringa, yo lo sé. Es una palabra importante. Que es la responsabilidad que tienen las personas de poder rendir cuentas. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la reacción de cuentas quiere decir que, si es que no nos gusta algo, lo podemos disolver como sociedad. Respetando claramente los derechos humanos. Pero se puede disolver. Y eso llega tarde o temprano. Y ese es el tema con los tiranos que no entienden. Miren, por ejemplo, a Gaddafi. Gaddafi acabó muy, muy mal. Chequenlo. No voy a decir acá algo porque, bueno, luego van a ver que YouTube me va a desmonetizar. Igual no cobro nada, pero por si acaso. Entonces fue un tirano durante más de 10 años, si mal no recuerdo. Y pues era alguien que era un tirano. Un maldito. O sea, ajusticiaba a gente, entre comillas, ajusticiaba claramente. Y luego, pues, a él también lo ajusticiaron. Con más justicia esta vez. Pero igual, un acto que yo llamaría barbárico. Porque no es civilizado, digamos, privar de la vida de las personas. Eso me parece que no es adecuado. Bueno, tema de derechos que ya vamos a ver después, pero sí. Digamos que está mal eso. O, por ejemplo, también el tema de lo de Chile. En Chile pasó esto de que se comenzó o se hizo una reforma que hasta ahorita no es bien votada. Todo un tema con Chile. Pero igual es una reforma que fue hecha por la población. La población se hartó. Dijo, no vamos a permitir que tengamos tan pocos derechos. O sea, los tienen, pero digamos que faltaban todavía bastantes. Y quisieron cambiar la constitución. Y están en todo el ajetreo de cambiarla. Y es algo legítimo. Justamente porque hay una responsabilidad del Estado de poder brindarte el mejor servicio. Y si a las personas no les parece el servicio, tienen el poder de poder cambiarlo. Pero claro, también respetando derechos humanos. Que es un tema también importante también. Y les cuento. El tema con derechos humanos es que el derecho humano es lo principal, lo más racional del mundo. Sin un derecho a la vida, sin un derecho a libertad, tú no tienes nada. Entonces, todo el mundo tiene que seguir el derecho humano. Sí o sí. Tema parte. Pero igual le importa. Esto me lleva al fin supremo del Estado. Que es el individuo. Sí. El individuo. O sea, el derecho humano, todo esto es para proteger la libertad del individuo. Que el individuo tenga una felicidad, básicamente. Y que el individuo sea una persona que tenga una vida, un proyecto de vida propio. Y es lo complicado de entender. Todo mundo, si eres un cristiano, por ejemplo, tienes el derecho de vivir tu vida como te da la gana. Y no imponerla a nadie más. Igual, si por ejemplo eres alguien que eres poliamoroso. Que tienes 20 parejas. Esposas no, porque hay un tema legal. Pero bueno. Entonces, ¿puedes vivir con eso? Sí, no hay problema. Pero no puedes imponérselo a nadie tampoco. O sea, si tu vida es así, está bien. Pero no le impongas a nadie. O sea, es tu vida. Es valiosa. Igual que la cristiana. Si, por ejemplo, un musulmán quiere estar 5 veces rezando de la nada. Y se pone a decir, no sé qué dicen los musulmanes. Pues está bien. Es válido. Y el tema está en que somos sociedades pluriculturales. Todos valemos. Pero mucha gente, como vuelvo al tema del trauma, mucha gente piensa que está bien imponer la creencia propia a alguien más porque se la han impuesto cuando eran niños. Y como ellos tuvieron que sufrir eso, bueno, lo han normalizado como una práctica que tiene que ser. Yo impongo mi forma de ver el mundo, sí o sí, mediante la violencia. Y eso es legítimo. Pero ¿sabes qué? Eso no es legítimo. No está bien. No debería pasar eso. Y aún así ocurre. ¿Por qué no debería pasar eso? Pues porque cada proyecto es valioso. No hay ningún valor mayor en tu proyecto de vida cristiano que en alguien que es, no sé, sodomita, que es pansexual y se cuesta con muchas personas. Es su modo de ver el mundo. También tan válido como el tuyo. ¿Por qué competir por el mejor modo de ver el mundo? ¿Por qué tiene que ser la vida así? Yo creo que no tiene por qué ser así. Entonces la democracia tiene que ver con esto. Tiene que ver con, vamos a respetar el proyecto de vida de cada uno, haciendo que sea democrático para que podamos tener esta diversidad en las personas. Y que no hay una única forma de ver el mundo. No tienes que casarte. No tienes que tener hijos. No tienes que tampoco tener mil parejas. Tú eliges qué cosas quieres hacer con tu vida. Pero claro, todo esto tiene que ver con algo que no hemos tocado hasta ahorita. Que es que todos tendríamos que estar comprometidos con el proyecto liberal. O sea, para que esto funcione, todos tenemos que estar de acuerdo en que está bien ser libres. O sea, el mínimo que pedimos es que respetémonos entre todos. Eso es lo más difícil. Hay gente que no desea respetar a otros. Y piensa que puede imponer. Y piensa que puede discutir para poder invalidar la forma de la otra persona de ver la vida. Ahora, una última ventaja de la democracia. Es que la democracia es compleja. En el sentido de que todo el mundo pertenece. Todo el mundo puede opinar. ¿Y por qué tendría que opinar todo el mundo? Por algo muy importante. Que es que en un mundo tan complejo como el nuestro. Mientras más gente esté pensando en el mismo tema. Más posibilidad tenemos de que podamos llegar a la adecuada, a la mejor solución de todo. Pero si nada más lo dejamos todo en las manos de una persona. Pues la probabilidad de que se equivoque es bastante alta. Es bastante alta. Entonces no tiene sentido. Y en este mundo requerimos tanto a la gente de izquierda y la gente de derecha. Y por si acaso la gente de derecha que te dice la izquierda es una M. No es gente de derecha. Es gente de extremos. Es una forma de manipular a mucha gente. Y hay gente que de buena fe, pero con problemas propios. Cree que el extremo es lo mejor. Pero no lo es. La mayoría en el mundo son gente de centro. Centro izquierda, centro derecha, pero lo son. Entonces en la democracia requerimos ambos. Porque requerimos gente que enfatice tanto. Hay que cuidar nuestras libertades. Como también hay que cuidar que el Estado nos proteja. Ambos. Hay que ver en qué medida. Y lo complicado del mundo es eso. Que pensamos que no, es mejor la izquierda siempre. O no, es mejor la derecha siempre. No, ambos funcionan. Ambos requerimos esos. Incluso requerimos la gente de extremos. Porque la gente de extremos siempre tiene una opinión propia. Hay que también pensar con ellos. Y ver cómo se puede negociar con ellos también. Porque otra vez, la libertad también tiene que ver con eso. Con respetar lo que la persona tiene como forma de ver el mundo. Es también válido. Ya, pero ¿cómo es un régimen ahora de partido único? El partido, por ejemplo, comunista en China. El comunista no es, es socialista técnicamente hablando. El partido comunista chino tiene esta perspectiva de partido único. O sea, hay un partido únicamente. Y ese partido es el que controla todo. O sea, no hay ninguna forma de poder haber disidencia. De hecho, hay un pequeño debate interno. Pero realmente disidencia no hay. No se puede haber, no puede haber disidencia. Porque hay solamente una voz, que es la voz del Politburo. Que es una congregación pequeña de siete personas. Más, más el presidente de China. Que dictan todo. Todas las políticas que hay. La forma económica de poder llevar la economía es una. Una discusión entre siete personas. Ahora, tomen en cuenta que en China son gente muy inteligente. O sea, Xi Jinping no es cualquier hijo de vecino, por si acaso. Xi Jinping es muy inteligente. Ha pasado pruebas muy difíciles de pasar. Y también su grupo, el Politburo, que son siete personas. O sea, no son cualquier cosa tampoco. O sea, no lo son. Para nada, por si acaso. Pero, son bastante intolerantes usualmente. Y esto ha pasado con graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en Xinjiang. Por ejemplo, con los tibetanos. La violencia contra los tibetanos es horrible. Y ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? De verdad, tío. ¿Qué hacemos con eso? Porque el Tíbet es un lugar, digamos, de gente. Son budistas. Son gente que está talmente. Digamos, tranquilamente su vida. ¿Por qué los eliminaron así? Y la gente de Xinjiang, que son gente que son musulmanes chinos. ¿Por qué los violentaron así como lo siguen haciendo hasta ahorita? ¿Por qué siguen persiguiendo la Lai Lama? Ya. Eso es lo que puede llevar un régimen de partido único. Puede violentar los derechos de las diversidades que hay. Y el problema justamente es ese. O sea, el derecho se elimina. Y dejamos de pensar en esta, digamos, diversidad de creencias. Eso ya no existiría en todo caso. Y no les he contado ni siquiera del problema con Hong Kong y con Taiwán. O el tema de la propaganda china. Es un país propagandista. De verdad. O sea, es un país en el cual hay propaganda por todos lados. Tenemos una aplicación incluso para que los chinos tengan esta diferencia de cultura. O sea, la cultura está canalizada por el partido. Pero claro, en verdad no es solamente China. De verdad no es solamente China. Es mucha gente que, digamos, piensan que está bien que Bukele sea tan abrasivo. Cuando, por ejemplo, ojo. Human Rights Rights Watch hace este ataque a Bukele y dice ¿Por qué haces ese daño a las pandillas? No es Persepo el pandillero, aunque igual tiene derecho por si acaso. Por si acaso. Pero igual. Es un comienzo. O sea, estas ONG que uno dice Ay, son unas ONG malditas. Son gente que avisa los caminos previos para lo que puede ser o llegar a ser una violencia tal que no podemos pararlo. Y ha pasado ya en Guatemala ahorita que pueden privar del derecho a quien sea. Porque ahora se controla todo mediante un conglomerado entre ejecutivo y legislativo. Ya no se puede hacer más. Y de nuevo, lo más racional es aceptar la diversidad. Si comenzamos con estas cosas de que no, es mejor que uno solo nos guíe es un problema. Estamos siendo unos niños. Y el problema justamente creo que es ese. Que es lo que advertía ya Kant hace tiempo. Kant advertía de que las personas estamos pensando en que pues está bien que no pensemos. Está bien que tú solito seas una persona que puede ser un menor de edad. que no piensa por sí mismo y no contribuye a la democracia y no contribuye a la república cuando él es más republicano y no contribuye a la sociedad con su pensamiento. Simplemente dice que lo resuelva alguien más que lo resuelva el gobernante y ya está. Y al tú claudicar tu posibilidad de estar dentro de la democracia estás claudicando la posibilidad de poder ser alguien que es parte del pensamiento general de toda tu población y debatir y valorarte como alguien que también piensa y es político porque piensa y está dentro de la democracia. No eres un tonto también te necesitamos para poder pensar incluso si tú estás por ejemplo con 5 personas que son muy inteligentes puede que tú tú vayas la parte que ellos no vieron porque son inteligentes nada más no son dioses nadie es un dios y requerimos que todos pensemos a la vez que todos investiguemos que todos comencemos a pensar a la vez. Pero si tú claudicas y dices que se encargue ya esta persona de esto ya está que se encargue este tío de acá ya está o sea que se encargue este mesías y ya está estás claudicando tu razón que ya la tienes te falta ejercitarla pero tienes que practicar para hacer eso o sea no nace de la noche a la mañana tienes que practicarla siempre una y otra vez y con esto me despido ¿estuvo raro el formato? yo creo que sí está un poquito raro ¿verdad? no sé así que nada igual me despido que tengan muy buenos días noches o tardes les quiero chau chau Gracias.